¿Qué es la Comunidad de Madrid? La Comunidad de Madrid es una iniciativa extraordinaria y al mismo tiempo es innovador hacerlo con las oportunidades y los medios que nos dan las nuevas tecnologías. Esta plataforma tecnológica que se ha constituido en Talent House es sin duda un instrumento que va a servir para que todos aquellos que a través de la red quieran crear esas obras en ese pequeño espacio de tiempo, en esos dos minutos, pues va a permitir sobre todo que la gente lo pueda conocer, pueda participar, pueda opinar y al mismo tiempo incorporarle el apoyo profesional para convertir esa iniciativa en un auténtico producto competitivo en la industria cultural. Nosotros queremos apoyar desde la comunidad estas iniciativas, son las que necesitamos para conseguir que la actividad cultural en nuestro país esté permanentemente viva a través de la generación de nuevos creadores, de nuevos talentos, de su difusión y de darles las oportunidades necesarias para que se consoliden en este mundo. ¡Gracias!